Ese camino es donde ya dice que puede llevar la caja Ese camino cruza ya y viene sale por aquí Y tenemos esto, y es un camino que tiene sus subsidios Pero no lo cogen para eso ¿Y para qué lo cogen? Sabrá Dios, Paco Si lo guardan, si lo vivienden Aquí tiene, sí, de aquí, de aquí, de la monteada Son 14 kilómetros de camino Por Madre Vieja, por aquí Por aquí, por Montellano Por Montellano son 10, 10 kilómetros Son 24 kilómetros, más o menos En las condiciones que hemos visto Exacto, en esa misma condición ¿Qué tiempo que te vienes aquí, más o menos, 5, 4 años, más o menos? Viviendo aquí, yo soy un hombre mayor de edad Sí, lo notas ¿Cuántos vienes? 71 Ay, mamacita Luchando Luchando En la misma situación En la misma situación En la misma situación Eso no ha tenido más mejora de ahí